Ahora, con respecto a la visita de Blinken a la República Dominicana, es importante la visita, es importante la visita a Haití. Fíjense ustedes, en Haití mataron al presidente y Estados Unidos no mandó ni se interesó en mandar al secretario del Departamento de Estado. Por eso yo me pregunto, ¿qué cosa tan importante mueve a la administración del presidente Biden hoy para enviar al secretario del Departamento de Estado a Haití, para enviar al secretario del Departamento de Estado a la República Dominicana? Y he dicho, puede que sea Haití el tema, puede que no lo sea, puede que sea Venezuela, puede que Estados Unidos quiera meter más presión de la que ya ha puesto a la República Dominicana para que cedamos frente a las pretensiones de grupos haitianos que residen ilegalmente en la República Dominicana y que ellos aspiran a que le consideremos como ciudadanos dominicanos. Es posible que se trate de eso. En verdad, lo que Blinken habló con Abinader, que es el presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, quizás eso nunca lo sepamos. Vieron como manda el protocolo y como se establece en los Estados Unidos y en ocasiones se hace aquí, vieron una conferencia de prensa al final del encuentro. En la conferencia de prensa hablaron sobre lo que hay que hablar, a las relaciones bilaterales, el fortalecimiento de los nexos entre República Dominicana y Haití, agradecer a la República Dominicana por que tenemos un gobierno que cree en la democracia, una economía que es la principal economía del Caribe y que es la que más crece en América Latina según las expresiones del señor Blinken y además según la realidad porque está recogido esto en los informes de organismos internacionales como la CEPAL, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Fondo Monetario Internacional. Esas son cuestiones meramente formales para justificar o para hablar con la prensa de República Dominicana y con la prensa del mundo, pero yo soy de los que dicen, porque hablaron Blinken y Abinader quizás nunca lo sepamos o quizás en algún momento se sepa hubo un espacio privado para el presidente dominicano y para el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, digamos para el enviado de los Estados Unidos. El secretario del Departamento de Estado ejecuta la política exterior de los Estados Unidos. La política exterior, allá como aquí, la dirige el presidente de la República. Entonces, ¿qué es lo que quería? ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? ¿Nos quiere pedir más sacrificio a la República Dominicana? ¿Qué nos quiere pedir? No hemos logrado detener la cantidad de ciudadanos dominicanos que nos deportan mensualmente. No hemos logrado hacer que intervenga Estados Unidos para variar lo que establece el Tratado de Libre Comercio con respecto al arancel del arroz. El arroz, el 31 de diciembre habrá que ver qué cosa ocurre porque entonces entrarán libres de aranceles o entrará libre de arancel el arroz y ahí veremos qué va a pasar con los productores dominicanos, con las familias, las 400 mil familias dominicanas que viven de la producción de arroz. Por eso digo, ¿qué será lo que quieren? No lo sé. En algún momento quizás lo sepamos, pero sin dudas que el gobierno dominicano, por lo menos desde el punto de vista formal, hemos quedado bien. El presidente dominicano no se representa bien. El presidente dominicano ha sido firme con respecto a su actitud con Haití. En ocasiones le han pedido cosas al gobierno y al pueblo dominicano a través de la presidencia del presidente Luis Sabinader y el presidente ha asumido la actitud digna que debe asumir un presidente que respeta su país y que respeta la constitución dominicana. Y espero y creo que todo el pueblo espera que no haya variación alguna con respecto a ese asunto.